Es la pura defensa, se viene Rius, mete el centro, Ciro, de cabeza Rodríguez, gol, 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 de defensa y justicia, el gol lo hizo Washington Caballo, no, poniendo el partido, ganó Sánchez, aquí va Sánchez para empatar, se viene Tigre, le pega en Largo, rebote de Kido a Viti, Viti, vito, gol, 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 de Tigre, el gol lo hizo Pablo, Piti poniendo el partido Uno para el Matador de Victoria Uno para Defensa Bertoglio para el centro Bertoglio el primer palo para Sánchez ¡Gol! 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 De Tigre El gol lo hizo en el final Cuando se acababa el partido Facundo Sánchez Poniendo el triunfo para el Matador Tigre 2 Defensa 1 Entró en el segundo tiempo Los dos que entraron la rindieron a ¡Gol!